Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Líderes empresariales michoacanos manifestaron su preocupación por los enfrentamientos ocurridos en La Ruana, donde perdieron la vida a 11 personas. El presidente de la Canacintra, Clovis Remusad Arana, opinó que se debe resolver el conflicto para evitar daños a la economía. Yo lo que veo es que lo que se tiene que hacer es entregarse estricto derecho, revisar quiénes son los responsables de haber ocasionado ese enfrentamiento y que se aplique la ley contra quien resulte responsable. Así mismo consideró que la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral debe permanecer. Bueno, la estrategia tiene que mantenerse en todo el Estado. Conforme lo ha venido haciendo, creemos que falta mucho, mucho por hacer, pero creo que toda la sociedad tenemos que sumarnos un esfuerzo de composición de ideas para aportar el beneficio del Estado. Mientras que el presidente de la Fundación Génesis, Rogelio Díaz Ortiz, dijo que se le debe dar certidumbre a la población. Es una señal inequívoca de que el problema está vivo. Las repercusiones económicas son muy severas porque no solamente es el daño, sino la percepción. Más de alguno que habrá pensado venir de vacaciones a Michoacán, estará pensándolo dos veces en este momento. Los representantes del sector productivo solicitaron a los gobiernos federales y estatal atender de manera pronta esta problemática. Con información de Fátima Miranda, Informa, Cuasar TV.